Siguiendo la rutina de todos los controles que se hacen prácticamente a diario, un poco reforzados los fines de semana, se procedió, digamos, a la clausura de tres establecimientos, uno un salón de eventos y dos comercios particulares. Bien. Walter, uno que me llamó particularmente la atención fue el viejo galpón de tiro federal y deportivo morteros, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, vos me corriges, es la primera vez que se hace una clausura de un lugar de día. Sí, o sea, ya habíamos tenido varias denuncias y sobre todo consultas de otros salones de eventos o de gente particular preguntando si estaban permitidas, digamos, los festejos familiares, el cumpleaños, ese tipo de cosas. Y, bueno, en realidad todavía eso no está permitido, así que se procedió, digamos, a llegar a ese lugar y, bueno, al constatar que había una fiesta particular de unas 30 o 35 personas, se procedió a la clausura del local. Bien. En este caso, ¿qué es? ¿Clausura, multa o de qué depende? Sí, digamos, el acta de contratación se le va al juzgado de faltas y el juzgado de faltas determina, digamos, la multa que le corresponde y los días de suspensión de la actividad, digamos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para que quede claro, entonces todavía cualquier persona que tenga algún salón de eventos no se puede realizar. No, la actividad en salones de eventos todavía no está permitida. Tampoco están permitidas las reuniones sociales en familias, ¿no? O sea, que también eso tiene un poco de confusión. Sí, porque además uno ve y hay un montón. Sí, sí. Digamos, esta intervención, Walter, buenos días, ¿la toman a partir de denuncias que ustedes han recibido? Exactamente. Ya había habido denuncias previas, se ve que ya había habido otros eventos, según los que nos informaban, porque estaban siendo publicitados. De hecho, el personal de la inspectoría se comunicó con la Secretaría del Club preguntando si era que estaban haciendo eventos o publicándolos y lo habían negado en su momento. Así que, bueno, cuando se contrató de que realmente había actividad, bueno, se procedió a la clasura del local. No se les avisa, directamente se procede a la clausura. ¿Cómo? No se avisa, se procede directamente a la clausura, digamos. Nosotros avisamos, nosotros avisamos, o sea, más que todos consultando, porque teníamos insistentes consultas de particulares, porque estaban interesados, digamos, en contratar o ese salón u otros, y nosotros les aclaramos que esa actividad todavía no estaba habilitada. Walter, Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y en relación a los comercios, digo, ¿por qué fue en este caso la clausura? Los comercios que fueron clausurados fueron porque estaban en actividad fuera de la área permitida. O sea, son locales que venden bebidas alcohólicas y, bueno, llegan prácticamente a la una y media de la mañana y estaban todavía con las puertas abiertas y haciendo delivery. Claro. ¿Hay algunos que son residentes? De estos que estaban clausurados esta vez no, de estos dos últimos. Pero en otras ocasiones sí. A lo mejor es llamado a la atención, nunca la clausura, pero sí llamado a la atención. Claro. ¿Y en relación a las juntadas, en este caso, este fin de semana? Sí, digamos, lo que son juntadas familiares, el personal inspectoría colabora con la policía, no somos nosotros los que hacemos las actas, pero sí, bueno, colaboramos con la policía, digamos, en hacernos precedentes o en, digamos, hacer una estrategia de control también preventiva, ¿no? Claro. ¿Y en este caso le siguen llegando las multas desde la provincia? Exactamente. Bien, bueno, y este fin de semana los controles vehiculares se labró un acta de infracción, pero la otra vez que charlábamos con vos hablábamos de la cantidad de motos que se habían retirado, la cantidad de motos que había en la inspectoría y en otros lugares. Bueno, y también salió esta nueva ordenanza. ¿Tienen fecha de cuándo podrían, por ejemplo, destruir los escapes? Mira, estamos justamente trabajando con el juzgado de falta para que nos emita, digamos, el oficio judicial para poder, en base a esta ordenanza que el consejo del liderante emitió diez atrás, poder proceder a la destrucción de sus escapes retenidos, ¿no? Y en cuanto al remate de motos, ¿se sigue la posibilidad de que así sea? Se está trabajando en elaborar un lote, lleva un proceso un poco más largo porque, digamos, se va a hacer, digamos, una notificación a los propietarios avisando de que ese vehículo va a entrar en un proceso de remate y después hay toda una tarea en cuanto al bloqueo del dominio, si es que ya lo tiene, si es que está registrada esa moto, se hace frente a eso al registro nacional del automotor, y una vez que está bloqueado el dominio se puede proceder, digamos, al remate. Bien, Walter, y acá hay una consulta que me hacen y tiene que ver por ahí con las reuniones sociales y lo que estábamos hablando antes. Una persona me dice, ¿por qué en este caso se retira, se clausura un lugar como tiro federal y en el lago o en los parques no se toma intervención o no se tomó en estos días? Bueno, el tema de la reunión en los espacios públicos, bueno, la orden que hemos tenido el Ejecutivo era permitirlas siempre y cuando sea la burbuja familiar, ¿sí? Lo que no está permitido tampoco en espacios públicos abiertos es, digamos, la reunión de grupos que no son de la misma familia. Bueno, en ese caso se nos hace difícil comprobar a la cantidad de gente que hay, digamos, uno tiene que estar verificando si son realmente de grupo familiar o no, pero bueno, evidentemente se ve un relajamiento, aparte el día de ayer se prestaba para salir un poco, pero bueno, está claro también y apelamos a la conciencia particular de que nos sigamos cuidando, pese a de que, bueno, por suerte estamos con pocos casos por el momento, pero está latente esta tercera ola con esta nueva cepa que, bueno, podría llegar en cualquier momento, ¿no? ¿Con cuál te hará algo más que quieras aclarar, que quieras decir? No, estamos ahora esperando si el gobierno provincial este viernes va a notificar algún tipo de flexibilización sabiendo que se va a habilitar en alguna manera lo que es el turismo, bueno, no sabemos si atado a eso va a haber algún tipo de otra flexibilización que podemos aplicar acá en Morteros, ¿no? Bien, Walter, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, te dejamos un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Bien, allí pasa el jefe de inspectoría de la Municipalidad de la Ciudad de Morteros, hablando un poquito de todo lo que ha dejado...